Gracias por ver el video. Fernando Gutiérrez, que está haciendo un gran trabajo allí, nos va a dar una muestra de cómo se logra doblar la voz de las personas que hacen trabajos en televisión y en cine, los actores y actrices. El doblaje, qué interesante, a mí siempre me ha parecido, porque cuando usted ve una película doblada al español, bueno, a cualquier otro idioma, qué labor tan grande tienen que hacer las personas que se dedican a eso, porque tienen que transmitir la emoción. Claro. Y además como calzarlo con los lábios, entonces no debe ser nada sencillo. Todos esos personajes, esas imágenes que vemos ahí creadas para la televisión y para el cine necesitan una voz. Y todo eso se logra desde un estudio de grabación como el que vamos a ver. Vamos. Alex, oh por Dios, estás bien. Estoy bien, papá. Llanto, pasión, risas, sentimiento, drama. Es lo común para Fernando Gutiérrez, un hombre de 57 años que entregó más de la mitad de sus días a ser la voz que muchos conocen, pero el rostro que casi nadie ve. Su talento ya alcanzó el oído de muchos costarricenses y también extranjeros. Desde que sus días los dedica a la interpretación teatral para anuncios, películas y cortos. Este hombre tiene la habilidad de modificar su voz según sea el papel que debe interpretar, una acción que a la ligera podría parecer fácil, pero que en realidad conlleva años de práctica y dedicación. Es para él un regalo artístico heredado. Vengo de una familia que es también artística, tengo cuatro hermanas y yo solo de hombre y nos dedicamos a la parte artística como en la voz, ¿verdad? Yo no canto ni los pollos, ¿verdad? O sea, no canto, pero tengo la técnica de respiración, la técnica de canto, todo lo que es la parte artística, parte de respiración sí la tengo, pero no me animo, la verdad es que no es lo mío. Así que hago otras cosas con mi voz, tuve la oportunidad gracias a Dios de identificar varios canales de televisión y hacer muchos anuncios a nivel nacional e internacional y en algún momento dije ¿por qué no estudiar doblaje y estudiamos doblaje? De profesión este hombre eligió la publicidad y logró amalgamar lo aprendido en su alma mater con sus talentos vocales. A eso, él suma a su lista de tareas la enseñanza a nuevas voces, nuevos talentos, cómo educar desde el diafragma hasta cómo sobresalir en el mundo de las interpretaciones. El doblaje de voz es parte actoral y parte técnica, entonces eso complementa la parte artística, o sea, de interpretación, cómo leer para interpretar, porque no es leer por leer, sino leer para interpretar. Incluso en audiolibros, en locuciones, todo eso sirve para poder interpretar, porque esto no es solamente agarrar una lectura y hacerla como narrativa, sino estoy tratando de que usted se imagine las cosas, usted como receptor. Entonces, esa interpretación, esa forma de decir las cosas, es que te lleva a tu imaginación. Fernando es buen profesor, paciente y talentoso, con sus estudiantes. Estas son las voces que escuchamos y no reconocemos. Como Fernando mismo lo expresa, se ríe, se llora y se vive a plenitud, lo mismo que los actores. Nuevamente, no es tarea fácil, intentamos seguirle el paso y, aunque no nos fue el mal, se sacó la tarea. Entonces empiezo acá. Sí, vamos a hacer este par de, estas cuatro. A malditas, yo entro, ¿ok? Ok, empiezo yo. Sí. Ok. ¡No, no, no! Kelly, está bien, Kelly, tranquila. Ella, ella estaba aquí, Will, estaba aquí. Ok, ya se fue, Kelly, se fue, ya. Tranquila, se fue, estás a salvo, ¿ok? No puede ser, es ella. Y ya, ¿cómo me fue? Muy bien. Pero es que hasta terminé, María, qué bárbaro, nos fue muy bien. No, Fernando, ¿a ustedes qué dijeron? Parte de esto es parte de la interpretación de los textos. Profe, cuídeme, que me le voy a la actuación de voces. Salado yo. Ahora este hombre trabaja con empeño en un proyecto denominado Babel, en el que se encarga de buscar talentos que, como él, puedan crecer y entrenarse para lograrlo en la gran pantalla, con sus voces e interpretaciones. El proyecto Babel es un radioteatro que están haciendo ahorita. Es parte de Doble Estudio, junto con una empresa, la productora en España, de mi amigo, el guionista Alfredo Musante. Él nos permitió tener un guion de un radioteatro y le dimos vida con voces totalmente costarricenses que salieron de aquí, de este estudio. Y así que estamos muy contentos porque ahora el 18 de este mes, 18 de este mes, se estrena el radioteatro. Empieza sábado a sábado. Está en YouTube, Proyecto Babel. Ahora sí, probablemente cuando escuche una voz estremecedora que le incite a pasar por una gran gama de sentimientos, recordará este rostro, a quien pertenece esta gran voz. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Gusto de conocerte. Nos encontramos por aquí cuando quieras. Y a vos, Giovanni. Te podemos encontrar aquí un buen personaje para que actúes. ¿Oíste? Un saludo, Giovanni. Don Fernando Gutiérrez, un gran talento nacional. Él y su familia, su hermana, Cristina, su papá, todo gente de buenas voces que han dado mucho por este país a través del arte que llevan encima. Y bueno, Fernando está manejando también un proyecto, Proyecto Babel, ya lo mencionó él allí, que tiene también gran interés para los talentos nacionales. Una producción que se va a hacer pública a través de redes sociales. Es algo que viene en grande y que está en manos de Fernando Gutiérrez acá en el país. Cómo me sorprendió el talento y nunca me había detenido a pensar que el doblaje debe ser una interpretación, además, con un doble esfuerzo. Porque el actor en su momento está interpretando a través de sus movimientos, haciendo toda una escena completa. Pero solo poder pasar, o sea, transmitir la misma pasión o las emociones necesarias para que la interpretación calce, debe ser una tarea muy complicada. Y qué bárbaros más buenos, me sorprendió Lucy también se la jugó, qué bárbaros. Yo, qué bien, hay que cuidarla así porque si no se nos va a hacer ahí actuación y no se vaya a ir también para Hollywood a actuar también. Y van a tener como un radioteatro, algo así fue lo que le entendí también. Está en la proyección de precisamente el Proyecto Babel, que es ya un proyecto internacional, pero aquí en el país en manos de Fernando Gutiérrez. Y nos va a estar dando a conocer el asunto con el paso de los días. Yo, ¿sabe qué escuchaba yo a las madrugadas? ¿Qué? Tres Patines. Tres Patines. Tres Patines. Y yo me tiré... La Isla de los Hombres Solos, Chucho el Roto. Todos los casos de Tres Patines. Producciones radiales. La producción radial me encanta. Es lindísima, es lindísima. Porque estimula mucho la imaginación. Uno generalmente, estamos tan, no sé si contaminado es la palabra, pero a través de los dispositivos móviles uno ve muchas imágenes. Y a veces no estimula el resto de nuestros sentidos, que son tan variosísimos. La radio es una cosa lindísima, así que hay que disfrutarla más. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por su apoyo, por su compañía. Siempre estamos haciéndolo, recordándole a usted que nos sentimos muy honrados con su compañía. Así que no nos abandone, mañana a las cinco de la tarde tenemos una nueva entrega de Mi Casa en su Casa. Los esperamos a las cinco en punto, que Dios los bendiga y que tengan una tarde noche maravillosa. Gracias por su compañía. Gracias. Chao. Que lo pasen bien. Gracias. 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 Gracias.